Finalizando la presente cosecha de cultivos de gruesa, el ingeniero agrónomo Santiago Roldán, de la cooperativa Guillermo Leman, realiza un balance de la misma y también considera aspectos de la pre-campaña de maíz. Santiago, teniendo en cuenta que ya prácticamente en esta zona del centro de Santa Fe, centro de Córdoba, se está terminando la cosecha de soja, ¿qué balance se puede hacer al respecto? Bueno, podemos decir que tuvimos un año bueno o muy bueno en lo que es rendimientos, pensemos que arrancamos con una muy buena implantación de soja, después tuvimos algún periodo crítico que generó un poco de escasez de lluvia en algunos momentos, y eso generó que los rendimientos de acuerdo a la calidad del suelo, el momento de siembra, el ciclo del cultivo, generó que hubo una disparidad de rindes, pero en general en promedio tuvimos, podemos decir que tuvimos promedios por arriba de los normales para la zona y eso es muy bueno. ¿Se puede saber más o menos aproximado cuáles fueron los rindes? Sí, nosotros por ahí hacemos una división entre lo que fue soja de primera, que consideramos que para la región, donde se envuelve la cooperativa, tuvimos 32 quintales para lo que fue soja de primera, con picos que superaron los 50 quintales, pero también incluso algunas zonas que tuvieron rindes por debajo de 20 o alrededor de 20 quintales, sí que hubo una disparidad, con un promedio podríamos decir que de 32 quintales para lo que fue soja de primera. ¿Se puede saber por qué se cayó un poquito en algunos lugares ese promedio? Bueno, el motivo de que se cayó el promedio es, fueron básicamente por una cuestión por ahí, en un momento en la soja de primera se generó una implantación un poco a destiempo, fue afectada por algunas precipitaciones que en el curso del lado tuvieron que hacer alguna resiembra, y esa es una vez que le pegó en un momento crítico que le afectó el rendimiento debido a la cuestión básicamente de una sequía en el momento crítico del público, eso pegó, especialmente estuvo relacionado en lotes que quizás la capacidad de uso es inferior, quizás son lotes más ganaderos que agrícolas, que por ahí a veces en la rotación de cultivos por ahí se utilizan esos lotes para hacer agricultura. ¿Y en las hojas de segunda? Bueno, en las hojas de segunda los rendimientos estuvieron más cerca de 30 quintales, restatrizaron muy pocas hectáreas todavía, pero calculamos que vamos a estar en un rendimiento promedio entre 28 y 30 quintales, de acuerdo por ahí a la zona productiva, de todas maneras podríamos decir que para una soja de segunda, y tenemos en cuenta los rindes históricos de la región, estamos un poquito por encima del rinde promedio. Convengamos también que el productor está siempre necesitando semillas, estamos casi en la campaña precisamente de la siembra de maíz, ¿qué ofrece la cooperativa al respecto? Sí, justamente nosotros ya venimos avanzando, la verdad que venimos bastante más adelantados de otro año con lo que es la pre-campaña de híbridos, es un año donde todavía, si bien no están definidas bien las hectáreas que se van a sembrar, el productor todavía está viendo la ecuación productiva, la ecuación económica, y por ahí, especialmente el productor agrícola, que no depende tanto, por ejemplo, del maíz para su actividad, está todavía analizando si va a sembrar más hoja de primera, por ejemplo, o más maíz. De todas maneras, lo que vemos a esta altura es que el productor se fue adelantando en la toma de posición de semillas, nosotros lo acompañamos durante toda la pre-campaña, y lo que observamos es que el productor trató de tomar posición básicamente por dos cuestiones, primero por ahí por una cuestión de liquidez, donde digo de qué manera por ahí, si tengo liquidez porque había generado una venta de cereal, o porque en la actividad tambera viene una liquidación de un cheque de la leche, cómo transformar esos pesos en un producto que por ahí está evaluado en dólares, y de alguna forma alzarlo con los pesos de ese momento, entonces el productor no dejó pasar mucho tiempo para tomar la posición. Y en el caso del productor que por ahí requería financiación, el productor también fue tomando especialmente algunas financiaciones en pesos que por ahí ofrecemos los proveedores, la cooperativa ha tomado partida de toda esta situación, y ha ofrecido negocios en cuota, negocios especificados, incluso algunos productores también han querido calzar algo de cereal a futuro, por ejemplo, trigo diciembre, y lo han calzado también con una operación de granos a la cosecha.